Oh, 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 oh La, 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 cuando la tarde la niñecire y nacen las sombras y la que tú los cafetales vuelven a sentir es la triste canción de amor de la tierra molienda y de letargo de la noche parece decir Cuando la tarde languita se renace las sombras Y la que tú los cafetales vuelven a sentir Es la triste canción de amor de la vieja molienda Y el retardo de la noche parece de ti Una pena de amor, una tristeza Y lleve Sago Manuel en su amargura Hace incansable la noche molendo café Oye Manuel Cuando la tarde languita se renace las sombras Y la que tú los cafetales vuelven a sentir Y la triste canción de amor de la vieja molienda Y el retardo de la noche parece de ti Cuando la tarde languita se renace las sombras Y la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Y el retardo de la noche parece de ti Una pena de amor, una tristeza Lleve Sago Manuel en su amargura Paz incansable la noche molendo café Oye Manuel No se te acuerde A jajaja A jajaja Pal broadcasting Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar, ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar, ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Yo escribo el trombo y grabé muchos, ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar, ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar, ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Yo soy el chulita quiteño, la vida me pasa encantado, para mí. Yo soy el chulita quiteño, la vida me pasa encantado, para mí todo es un sueño, barajos de mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas, son dueñas de mi corazón, no hay mujeres en el mundo, como la de mi canción. Chulita quiteño, la loma grande, y la guaragua, son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El panecillo, la plaza grande, ponen el estrella inconfundible de su majestad. Chulita quiteño, tú eres el dueño, de este precioso patrimonio nacional. Chulita quiteño, tú constituyes, también la joya de este quito colonial. Yo soy el chulita quiteño, la vida me pasa encantado, para mí, yo soy el chulita quiteño. Yo soy el chulita quiteño, la vida me pasa encantado, para mí, yo soy el chulita quiteño.